no me suelo meter con los técnicos no me gusta criticar los técnicos no me gusta tampoco me gusta apuntar contra un jugador en particular ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo que ruso no debía seguir mi miedo a que boca ganase el campeonato era que ruso siguiera porque en este país no este resultadismo no de doctrinas del siglo pasado se acostumbra que el que gana el que gana tiene que seguir porque si ganó algo hizo bien no importa que haya jugado mal no importa que hayas ganado partidos de orto simplemente no importa que por ahí tengas un jugador diferente que te meta un tío libre o un centro de la nada y un cabezazo entre no importa eso no 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 importa la forma no importa cómo ganas pero si ganaste vos tenés que seguir porque algo tenés evidentemente algo tenés la madre que los remil parió eso es lo que tengo que decir simplemente miren señor miguel ángel ruso usted no va a escuchar esto ni un pedo no me interesa que lo escuche pero váyase por favor váyase de boca no no siga más en el club búsquese un geriátrico váyase a donde quiera pero no siga más en boca no siga destrozando este club porque lo va a mandar a la edad de piedra a la edad de piedra estos partidos de mierda que venimos jugando este partido este partido final la verdad y no es que me joda mucho no gané el campeonato no porque estamos hablando uno de los peores torneos que vi puras definiciones por penales especulación no hay una valentía por arriesgar podría buscar el partido y al frente no eso no solamente defendemos defendemos y cada tanto metemos un centro un pase largo a ver que sale no apostemos a que nuestro jugador crack meta un pase largo encontremos un cabezazo de la nada y ganemos el partido no eso es lo que realmente quiere el señor ruso en boca bueno si eso es lo que el señor ruso quiere destrozar el club yo le pido que se vaya que se vaya de boca y no siga más acá y arriesgarme le digo señor juan román riquel usted es el máximo ídolo del club ok es lo mejor que le ha pasado en cuanto a jugador y trayectoria en boca ahora le pregunto hoy boca jugó diferente a como jugamos con al faro porque riquelme en la campaña presidencial donde todos son populistas mencionó que no le gustó la forma en la que al faro dirigió ciertos partidos bueno yo me encantaría preguntarle hoy a juan román riquelme si hoy ruso jugó diferente a como jugamos con el faro lo dije desde el primer día en que ruso llegó a boca entre ruso y al faro la única diferencia es que uno ya dirigió en boca uno tiene más espalda esa es la única diferencia tácticamente son iguales tácticamente son iguales sí puede ser que ruso haya sido por momentos hace mucho que no lo es por momentos más ofensivo ahora ya no lo es no lo es ruso está dirigiendo como siempre dirigió un equipo conservador defensivo con línea de 5 y a mí no me molestaba la línea de 5 hoy porque yo pensé que racing iba a ser un poco más ahora el partido fue una porquería una cagada total por parte de racing y por parte de boca y yo como hincha de boca y ya como espectador de fútbol no quiero ver partidos de mierda como lo que estamos viendo porque el partido hoy es un partido más un partido a lo ruso un partido que es una cagada completa si quieren ganar la copa libertadores señor juan román riquelme jorge amor amial y hablo también al consejo de fútbol no a cassini a delgado a bermúdez este hacer una también a batalla que también está ahí dirigiendo pero evidentemente es un hombre importante les digo jugando como hoy no ganamos en la puta vida porque si tu única alternativa es empatar el partido aguantar el resultado y que en los penales haya un milagro y ganes la verdad no sé qué esperar yo por los penales no me enojo mi problema es que hayamos llegado a los penales sin haber hecho nada hoy boca no hizo nada alguien recuerda un remate bajo los tres palos una tajada épica no solamente centro 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 algún tiro libre cada tanto que rematamos el arco para ver qué pasa y ya está eso no es buscar el partido eso es hacer tiempo hacer que el tiempo pase buscar el 0 0 y a ver si los penales ganamos y si por ahí durante el partido ganamos con algún cabezazo bien bien la verdad señor ruso váyase largo no sé cómo carajo decirlo pero no lo quiero más en boca no lo quiero más en boca no quiero que siga no quiero que si no quiero que boca siga jugando así se acabó el semestre para boca ya ya está se terminó nos veremos después de la copa américa qué bueno ya es un tema diferente no hablo de la copa américa porque si no ahí ya llegó a los 10 minutos pero realmente lo de boca hoy un partido más de mierda que no ganamos porque hemos jugado así pero claro ganamos en los penales un cabezazo de izquierdos de lópez de zambrano y listo el boca de ruso se define en penales y cabezazos y centros muchos centros que no van a ningún lado la verdad si alguien quiere ver esa mierda en boca están en su completo derecho pero yo no quiero ver fútbol de mierda yo quiero ver un partido de verdad un partido en serio no estos partidos que son simulacros de partidos que realmente son una vergüenza una vergüenza le pido perdón a la provincia de san juan por haber albergado un partido tan de mierda como el que tuvimos hoy ojalá independiente colón ofrezca un poco más pero por cómo vienen y quiénes son los técnicos la verdad me espero también un 0 0 1 1 y a los penales es la copa de los penales la verdad váyanse la puta que lo parió nada más